En el municipio de Caborca va creciendo la demanda de los llamados burreros, son ellos quienes se juegan la vida por el desierto transportando toda esta mercancía que tanto le ha costado al gobierno estadounidense. Por el cruce muchas veces burlándome de los guachos cuando brincaba la línea pues también de los gabachos.